Hola a todos, ¿cómo están? Te saluda César Emanuel. Hace tiempo que no hago un video y el motivo por el cual lo estoy haciendo ahora es que hay algo que me está preocupando mucho. ¿Ok? Hay una persona que ha robado mis fotos de mi Facebook y ha creado bastantes perfiles falsos. No solamente ha robado mis fotos, también ha robado la foto de mis hijos. Y ha creado bastantes perfiles falsos, ¿no? Con diferentes nombres y manda invitaciones a bastantes mujeres, ¿no? Las enamora por bastante tiempo y después crea una historia de que mis hijos se han tenido un accidente y les pide dinero. Los cuales muchas de las mujeres han mandado dinero y al final el tipo desaparece y todo eso. Es un estafador, está utilizando mis fotos, utiliza diferentes nombres. Si ustedes van a mi Facebook, a César Emanuel, el tipo también ha creado otro Facebook, también con mi nombre, con César Emanuel. El tipo ya se está pasando de la raya. Por lo que yo he averiguado, parece que el tipo vive en Nigeria, tiene un fuerte acento, no habla español, hace todas las comunicaciones, utiliza el Google Translator. No hace videos llamadas con las chicas, todo es por escrito, utiliza un traductor. Y el tipo en verdad está estafando a muchas personas y me da mucha pena. Y lo peor de todo es que estas personas después dan con mi Facebook, ¿no? Y creen que soy yo el que está haciendo esas cosas. Lamentablemente, qué pena que les esté pasando esto. Ojalá no les pase a nadie que está viendo esto. No soy yo, ¿ok? Así que si te llega una solicitud con mis fotos, con diferente nombre, no los aceptes. No aceptes a esa persona. El único Facebook que yo tengo es César Emanuel, César Emanuel Photography, ¿ok? Ahora lo voy a hacer en inglés porque enamora a muchas mujeres en inglés. Bueno, there is somebody stealing my pictures and my kids' pictures and creating a fake Facebook page. He uses different names and what he does is he starts sending, you know, invitations, a friendly request to girls, you know, and he starts talking to them, make them fall in love with this person and then he create this accident, like my kids got in an accident and something and he starts asking for money. Unfortunately, there is a lot of girls that sent this guy money and then he disappeared. Please do not accept any invitations or any friendly requests from a guy that is using my pictures. I only have one Facebook account and it's César Emanuel Photography. So please do not accept nobody with a different name using my pictures, ¿ok? Muchas gracias a todos por escucharme. Hay una chica que lamentablemente piensa que soy yo. Ha encontrado mis videos acá en Facebook y está subiendo comentarios diciendo, ¿no? Que soy una mala persona, que les he estafado, no soy yo. Entiendan, por favor, no soy yo. ¿Ok? Gracias, espero que no pasen por eso ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.